La Copa América lo confirmó Sí, el fútbol no tiene fronteras Todos los vientos son los corazones Los equipos han prendido su bandera Y los campeones son los míos La cruz está bien dura, la cruz está divina Pero su cultura, Chile con Argentina Uruguay pone la rumba, Ecuador trae alegría Y a mi gente de Paraguay, les damos la bienvenida Bolivia viene llegando, me acerco hasta el camino El mundo se está subiendo De la gente de los latinos Eso es como la gozadera La Copa América lo confirmó Que no se quede nadie afuera Porque la fiesta ya pasó El fútbol no tiene fronteras Todos los vientos son los corazones Los equipos han prendido su bandera Y los campeones somos tú y yo Y se luchan Y se como la gozadera La Copa América lo confirmó Que no se quede nadie afuera Porque la fiesta ya pasó El fútbol no tiene fronteras Todos los vientos son los corazones Los equipos han prendido su bandera Y los campeones somos tú y yo Esto no se para Defiende tu bandera Luchando cara a cara El terreno te espera A la selección colombiana La vino tinto Venezuela La victoria es tuya Si luchas por ella Y se como la gozadera La Copa América lo confirmó Que no se quede nadie afuera Que no se quede nadie afuera Porque la fiesta ya pasó El fútbol no tiene fronteras Todos los vientos son los corazones Los equipos han prendido su bandera Y los campeones somos tú y yo Y se como la gozadera La Copa América lo confirmó Que no se quede nadie afuera Porque la fiesta ya pasó Ay, el fútbol no tiene fronteras Están retiendo su corazón Los equipos han defendido su bandera Y los campeones somos tú y yo Repítelo Vamos De la que hay, papá Bienvenidos a la copa Mira Mira Todo el sector